Muchas veces dicen, no, todos son iguales. No, no todos somos iguales. Hay algunos que estamos levantando la voz. Y si decimos no al apitutamiento, es no al apitutamiento. Si decimos no al nepotismo, es no al nepotismo. Si decimos que el mayor abusador en Chile es el Estado, es porque es verdad. Miles de personas están hoy día dentro del Estado, haciendo nada por solucionar los problemas de personas. Chile va a recuperar la senda del progreso cuando disminuyamos el tamaño del Estado. Terminemos con los apitutados, el nepotismo, cuando tengamos un Estado eficiente y fuerte para controlar a aquellos que rompen las reglas. Vamos a ser siempre de una sola línea. Chile hoy día le debe un agradecimiento enorme a carabineros de Chile. Carabineros hay que respaldarlo y no quitarle atribuciones. Y hoy día están siendo cuestionados en su actual por un grupo radicalizado, un grupo de izquierda que tiene intereses propios.